Bueno, pero antes de que usted me cuente a qué vino, yo le quiero decir lo feliz que estoy, mi hijito, con su regreso. Usted no se imagina todo lo que le pedí a la Virgencita, cuántos rosarios le recé para que usted apareciera. Y mire, aquí está. Me imagino. Qué alegría, ¿no? Ay, Luchito. No me trate así tan frío, mi hijito. Usted no es así, yo lo conozco, mi amor. Hay cosas que cambian a la gente. A mí me pasaron todas en menos de un año. Yo ya no soy la misma persona. Bueno, hijo, es verdad, uno cambia en algunas cosas, pero no en la esencia. Míreme, diga que no le importa su familia como quiere hacernos creer. ¿Mi familia? ¿O la familia? ¿La familia que no hizo más que mentirme y traicionarme? No, hijo. Por favor, tiene que escuchar. No, 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 yo no tengo que escuchar nada. Yo llegué aquí feliz. Feliz y con muchas expectativas. Y no me encontré más que con mentiras. Alejandro está con la única mujer que ha amado en mi vida. Él lo sabe y no le importó y no le importa todavía. ¿Cómo quiere justificarme eso? Alejito, te diría que usted estaba muerto. ¡Y no lo estaba, madre! En lugar de buscarme, se puso a enamorar a mi novia. Me dejó en manos de unos asesinos, mientras él lo que hacía era quitarme lo que era mío. Usted tiene que escuchar a su hermano. Él ya no es mi hermano. No diga eso. Por favor, no diga eso. Ustedes han sido tan unidos desde chiquitos. Se han querido tanto. Luisito, escuche a su hermano. Hágalo aunque sea por mí. ¿Por usted? ¿Por usted que me ha mentido a mí durante más de 20 años? ¿Por qué descargó? ¿Cómo se atreve a pedirme eso? Entonces, odíeme a mí. Écheme la culpa de todo a mi hijo. Cualquier cosa, con tal de que usted detenga esa pelea absurda con Alejito. Mire, yo, yo soy capaz de asumir cualquier culpa en la vida. Con tal de que usted no se vuelva el enemigo de su propio hermano. Madre, por favor. No ajuste las cosas como si yo le importara tanto como él. Sé perfectamente que usted, Alejandro y... ...del inútil este don Paco, están formando una familia. Una familia feliz, me imagino, ¿no? No llegué a echarles a perder la fiesta. ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo puede decir eso, mi amor? Si usted es mi niño, mi hijito. Su hermano y usted son mi vida. Si yo pierdo alguno de los dos, me muero. Créamelo que me muero. Me imagino. Me imagino que tuvo mucha tristeza, ¿no? Tanta tristeza que le dio perfectamente tiempo de reconciliarse con ese tipo que nos abandonó. Tanta tristeza... ...que usted permite que mi hermano se haya quedado con mi mujer. ¿Y cómo está, Cati? ¿Quieres la verdad o una respuesta que te haga sentir bien, Alejo? La verdad, don Fernando. La verdad es que Cati está muy mal, muy mal. ¿Por qué volvió a tomar pastillas o algo? No, 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 no me refiero a eso. Con todo lo que ha pasado, Cati tiene muy claro que no puede pasarse la vida dependiendo de un fármaco. Me refiero a su vida afectiva. Cati ha sido siempre una mujer muy alegre, muy llena de vida. Y ahora me lleno de tristeza cada vez que la veo. ¿Cómo está? ¿No es la Cati de siempre? Bueno, no sé, don Fernando. No crea que eso no deja de hacerme sentir mal. No debe ser peor de lo que me siento yo, de lo que se puede sentir Cati, ¿no crees? ¿Usted todavía piensa que yo tengo la culpa de lo que le está pasando a Cati, cierto? ¿Tú crees que tengo otra opción? Es que lo que le está pasando a Cati no es culpa mía. Y tampoco de ella. Simplemente es algo que está pasando porque teníamos que comprender una cantidad de cosas que antes no entendíamos. Muy didáctico, Alejo, muy didáctico. ¿Pero a qué precio? ¿Al precio de acabar con las ilusiones y con la vida de una mujer que lo único que hizo fue quererte? Además, me imagino que tu hermano debe estar pasando exactamente el mismo viacrucis que está viviendo Cati. Yo siempre le dije a Alejo que usted estaba vivo. Yo le insistí tanto. Se nota que le importó muchísimo a él, ¿no? Pero no es que no le importara. Es que era muy difícil de creer. Mire, yo parecía una loca. Hablaba todo el santo día de usted. Hasta que la policía presentó muchas evidencias. Y se supieron tantas cosas. Era imposible creer que lo que yo pensaba era verdad. Puedo ajustarlo como quiera. Alejandro tenía la opción de creer que yo estuviera muerto o vivo. Él escogió que estuviera muerto porque era la forma en la que se podía quedar con Andrea. Es lo que quiso desde el principio. Él nunca pudo aceptar que a mí me escogiera Andrea. Eso fue lo que pasó. Eso no es cierto, hijo, por Dios. Es verdad que Alejo estuvo enamorado de ella desde el principio. Pero en el momento en que usted empezó a salir con ella, él se apartó. A mí me consta. Él se apartó únicamente porque estaba planeando el momento de cómo quitarmela. No. Él se hizo a un lado. Sinceramente lo hizo él. Por favor, que no se puede dar cuenta. ¿No se da cuenta de que todo esto fue un teatro? Un teatro para tenerme a mí tranquilo. Mientras él estaba esperando únicamente el momento adecuado para dar el zarpazo y quedarse con ella. ¿Por qué creen que es un santo, Alejandro? Es un doble cara y es un traidor. Ay, Dios mío. ¿Por qué no se olvidan los dos de una vez por todas? ¿Y yo por qué tengo que pagar por la traición de ese tipo? Él me quitó lo que era mío. Se metió en lo que no le pertenecía. Nadie le pertenece a nadie, hijo. Por favor, no me salga con esa filosofía barata en este momento, madre. Alejandro fue el que rompió el pacto que teníamos como hermanos y como amigos. Él fue y buscó algo que no le pertenecía, madre. Él tiene que sufrir ahora lo que yo sufrí durante más de ocho meses pensando en Andrea. Mientras ellos estaban muy felices, ¿no? Era muy conveniente pensar que yo estaba desaparecido. Ay, no me apoya. Olvídese de esa mujer. Mire, ella no la ha traído sino desgracias, tristezas, dolor. Hay tantas mujeres lindas en el mundo que estarían felices con usted, mi amor. Si esa mujer no existiera, mis hijos no estarían como están ahora, separados. La única forma en que la relación entre Alejandro y yo vuelva a ser la misma de antes es que él deje a Andrea. Si no, le juro que no respondo de mis actos. Yo se lo he pedido en todas las formas, hijo. Pero él me dice que en ese punto él no va a ceder. Pues entonces yo tampoco voy a ceder. Si Alejandro sigue con Andrea, a partir de hoy dejó de ser hermano de Alejandro e hijo suyo. Dígale eso al santo de Alejandro. A ver si por primera vez en su vida el santo hace algo por nosotros, que yo ya he hecho muchas cosas por la familia. ¡Hijo! ¡Luchito, por Dios! ¡Lucho! ¡Ay, Dios mío, no! ¡Otra vez, no! Andrea. Hola. Qué bueno que venga a visitarme. ¿Se va a quedar? Dígame que se va a quedar. Sí, por favor, por favor. ¿No? Con esa carita sería muy difícil decirle que no a Alejandro. Gracias. Pero como está, la veo como cansada. ¿No ha dormido bien o qué? Lo que pasa es que he tratado de sacarme de la cabeza a Luis y a Katy. Ha sido imposible. No sé cómo componer las cosas entre los cuatro. Pero se van a tener que arreglar algún día, ¿no? Lo que me tiene preocupado es que la teniente Barrera fue a mi casa. Y me dijo que Luis fue a testificar, pero que no iba a declarar ni en contra ni de Brown ni de Sepulveda. ¿Qué? Y no fue a hablar de todo lo que es eso. Y no he pedido también que Susana estaba desaparecida. Yo no sé, pero bueno, esto es raro, Andrea. Señorita Marulana. Dios mío, me asustaste. ¿Qué hace en mi carro? Yo soy la teniente Ángela Barrera. Mucho gusto. Teniente, claro. ¿Cómo le va? Mucho gusto. ¿Cómo está? No tan bien como usted, pero ahí vamos. Trabajando por la justicia. Importantísimo trabajo. ¿Y esto es casual o usted me estaba buscando? Es un encuentro casual, por supuesto. Y aprovecho este encuentro casual para preguntarle a usted por qué no asistió a la situación que tenía ayer para testiguar en la fiscalía. Yo tuve un inconveniente gravísimo de última hora y no tuve tiempo. Pero una llamada para disculparse no le hubiera quitado más de un minuto de su precioso tiempo. Y aprovecho para hacerlo en este momento. Mil disculpas por haber entorpecido su trabajo. No, no ha entorpecido nada. No se preocupe. En cuestiones de tiempo la justicia es muy flexible. Es más, le propongo que me acompañe a la fiscalía en este momento y no la demoro más de 20 minutos. No, sabe que no puedo. Yo tengo una vuelta urgente que hacer con mis papás, pero otro día con mucho gusto. Ya yo me encargué de eso. Ya hablé con sus papás y me dijeron que no había inconveniente en hacer esa diligencia más tarde. Tiene dos opciones. Nos podemos ir en su carro o nos podemos ir en la patrulla. Y de esa manera usted va a ahorrar gasolina y tiempo. En el mío, entonces. Perfecto. Pues cómo ve, Caimán, que le canté todas a mi mamá. Que vaya viendo cómo tienen que ser las cosas y de verdad quiere que regrese a su lado. Pues usted me va a perdonar, mi señor. Pero a mí, mi santa madre, que en paz descanse, me enseñó que las que le cantan la tabla a uno son ellas. ¿Qué tal? Las viejitas son viejas, sabias y hay que respetarlas, señor. ¿Usted cree que ella me respetó? Después de que me mintió durante tantos años y ahora vuelve con el tipejo ese, al cual quiere que le diga papá. Pues ella tendrá sus razones, ¿no le parece? Las cuales me importan un bledo, Caimán. Yo ya le dije cuáles son las mías. Espero que le hayan quedado bastante claras, porque eso es lo que exijo para perdonar y olvidar. Fuera de eso, ¿usted le está haciendo exigencias a la cuchita? ¿Cuál es exigencia si me puede decir? Pues dos bastante simples, señor. Una, que deja a Paco. Y dos, que haga todo lo que sea necesario para que Alejandro y Andrea se separen. La medio bobadita. La relación entre mi mamá y Alejandro siempre ha sido bastante unida. Y a él le afecta todo lo que a ella le pasa. Yo la verdad es que la vi bastante dolida con mi distancia. Pobrecita. Pobrecita la cuchita. Oiga, no. A ellas hay que dejarla por fuera de cualquier vengase. Bueno, Caimán, ¿de quién está usted? De usted, mi señor. Bueno, pues entonces déjese de tonterías. Estupideces acerca del amor y de la familia y de los amigos que no valen para nada. Oiga, por cierto, Susana, ¿por qué no ha regresado todavía? Pues a lo mejor la flacuchenta esa se arrepintió. No, es mentira, señor. No, no demoran llegar. ¿Dónde está el teléfono? ¿Aló? ¿Aló, Susana? Habla con Luis. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Mi amor? ¿Qué le pasa? Sí, mi amor. Ya sé que me extrañas, pero es que estoy en la fiscalía. Entonces tengo otras diligencias también que hacer y no sé a qué horas para llegar. Susana, ¿está en la fiscalía? Solamente quiero que no se le olvide que usted y yo hicimos un trato. Brown es mío y no de la fiscalía. No, mi amor, no se me olvida. En cuanto termine con sus asuntos en la fiscalía, la quiero de regreso aquí. No me gustaría despedirla en su primer día de trabajo. Ay, tú sabes que yo tampoco puedo vivir sin ti. Aquí la espero porque tenemos que ir a comprar todo lo que necesitamos para que su jefe se convierta en todo un gentleman. Acuérdese que hoy hago mi primera aparición en sociedad. Quiero que todo el mundo me vea con respeto. Sí, Juancho, sí. Bueno, allá nos vemos. Chao. Si, no, claro. Sí, qué pena. ¿No se puede hablar aquí por teléfono? ¿Aquí? Usted está aquí para hablar todo lo que quiera. Ah, bueno, gracias. Susana está en la fiscalía. Solo espero que no se equivoque, porque yo necesito que Brown y Sepúlveda sean míos. Pues entonces lo que tenemos que hacer es tener paciencia y cruzar los dedos. Mire, mi señor, ¿ese no es su hermano? Bueno, y para hoy vamos a preparar... Por supuesto que lo es. Se me había olvidado que mi hermanito era el chefe estrella de la televisión nacional. Mírenlo. Mírenlo nada más, Caimán. El tipo nada es porque tiene un programita de tres pesos, ¿se cree muy famoso o qué? No, señor. Pero hay una gran diferencia entre la fama y el poder, señor. Y con ustedes, en serio, con mis amigos. Eso no le quepa la menor duda. Yo me voy a encargar de demostrar, señor. No hay nada más afrodisiaco que el amor. ¿Amor? ¿Usted qué va a saber acerca del amor? Debería hablar acerca de la traición, eso es lo que sí sabe, ¿no? Ah, mi señor, pero ¿para qué va a pagar si ya iba a dar la receta a los mariscos? Y eso es bueno porque con amor y mariscos... Y de esas, Caimán, tráigame el directorio telefónico. Necesito saber todos los teléfonos de las empresas de televisión, venga. Tráigalo. Haga algo. Bueno, y teniendo claro los ingredientes, es importante que el salmón esté bien lavado. Lo podemos condimentar de pronto con un poquito de naranja, un poco de pimienta, para quitarle ese saborcito amargo que de pronto le puede dañar alguna velada romántica de alguna de las mujeres. Los ingredientes de la salsa son a base de mango, un poco de naranja, un poco de cebolla y un poco de maíz. Ahora le agregamos un poco de pimienta al jugo de naranja para sazonar el salmón. Mire, yo soy un inversionista que está bastante interesado en el programa que está saliendo en este momento al aire. El de cocina, así es. Sí, el del chef tan simpático. Ese mismo. Mire, yo lo que quisiera es invertir. Sí, de manera general. Efectivamente. Eso es lo que quiero hablar con el presidente del canal. Sí, 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 justamente. Me parece muy bien. Mañana en la mañana está perfecto. Con todo gusto. A esa hora estaré. Muchas gracias, señorita. Bien. Mi nombre. Sí, mi nombre es... Guillermino Flores. Con Z, así es. Muy bien. Encantado. Gracias. Muy bien, Caimancito. Mañana tenemos una cita con el presidente del canal. Y mucho más rápido de lo que mi hermano se imaginaba, se le va a acabar la fiesta. Quisiera que me contara, señorita Marulanda, por qué no cumplió la situación que tenía para el día de ayer. Mi mamá estaba muy enferma, teniente, y tenía que estar con ella. Qué raro. Nosotros hablamos con su mamá ayer y no nos dijo nada. No se le hace de extraño, señorita Marulanda, que justo el día que tenía que venir a declarar, no vino, ni llamó. Ay, no, mire. Si esto que es una declaración libre y espontánea se va a volver un escrutinio, yo mejor me voy. Un segundo, señorita Marulanda, que el interrogatorio ni siquiera ha empezado. No, 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 no me suena. Estoy desesperado. No me aguanto ni un minuto más en esta celda asquerosa. Cállese. Cállese, Sepúlveda, que esto solamente es culpa suya. Suya y The Mind van por no saber dónde esconderse. Nosotros sí supimos dónde esconderse. A ver, señores, ¿qué tal si se calman? Y sea lista, ¿no? Porque vamos a tener que trasladarlos a una prisión de máxima seguridad en dos horitas. ¿Cómo? ¿Cómo? Espere, espere. Lo que pasa es que el atestigo que no vino ayer, hoy sí está declarando. Así que mejor se resignan porque la pena que les espera es bastante dura. Me va a decir usted, señorita Marulanda, que siendo novia de George Brown, no sabe nada de él. Ah, no, pues sí, yo sé, por ejemplo, cuál es su comida favorita y sé dónde le da cosquillas y ese tipo de cosas. No juegue conmigo, niña. Quiero saber cuáles eran sus negocios. Quiero saber cómo hizo su fortuna. Y sobre todo, quiero saber por qué entregó a Luis Toro para que lo asesinaran. Uy, no, yo de eso sí no sé nada. Nunca he oído nada al respecto de eso. Tampoco yo nada sobre un plan que tenía George Brown para estafar a Harold Sabati. ¿A Harold? Ay, Dios mío, no. Pero si George es millonario de tradición, de cuna, para que... Está colmando mi paciencia, señorita Marulanda. Es evidente que está mintiendo y que no quiere colaborar con la justicia. No, no, qué grosería. Perdóneme, teniente, pero yo he sido muy decente. No nos tratemos así. Usted era la única persona que podía atestiguar contra los Brown. Y veo que cambió su disposición para hacerlo de la noche a la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué los está protegiendo? No, no, yo no estoy protegiendo a nadie. Simplemente no sé nada de lo que usted me está preguntando. Y si no es más, el motivo, ¿me permite irme? Usted sabe perfectamente que no la puedo retener aquí. Pero sí le quiero decir una cosa. Usted está omitiendo información importante y eso la ley lo castiga. Si se les comprueba el delito a los Brown, usted, señorita Marulanda, va a quedar como cómplice. Y eso le da la misma pena que si usted hubiera cometido el ilícito. ¿Entendido? Entendido. Señoras y señores, con ustedes el ceviche de salmón. De pronto el mejor acompañamiento para esto podría ser un merlot. Pero bueno, si no les gusta o no quieren tomar licor, podrían acompañarlo de pronto con un jugo de toronja o de pronto un ruido arbolado. Pero sobre todo lo de siempre, acompañarlo de la gente que más quieren. Y no se les olvide que mañana nos vemos a la misma hora con otra receta para calentar el alma en su programa de cocina a fuego lento. Buen apetito. ¿Bien? Bien, bien. Alejo, le salió espectacular, como siempre. Gracias. ¿Y usted cómo siguió con lo de Cátilo del Luis? ¿Bien? Sí. Supongo que los problemas cuando es de día no son tan graves. Por lo pronto estoy concentrada en el remate del restaurante. No quiero perder la oportunidad de recuperar lo que mi papá trabajó por tantos años. Ajá. Y ya que lo menciona, voy a hacer algo que debía haber hecho desde que llegué, pero que se me olvidó. ¿Qué? Adelanto, Alejo. Sí, don Fernando. Lo que pasa es que... pues hoy es el remate de Casa Sabat y quedamos de ir con Andrea a todos los empleados a ver si podemos aportar y lo podemos recuperar, ¿ve? ¿Y con cuánto necesitas? Don Fernando, pues... yo estaba pensando que si era posible de pronto que me adelantara el mes completo. Lo que pasa es que entre más aporte, pues... más podemos conseguir, pero... Don Fernando, tranquilo, no se preocupe. Si no se puede, tranquilo que yo entiendo. No, Alejo, Alejo, Alejo. No te preocupes. Cuenta con ese adelanto. ¿De verdad? Don Fernando, muchas gracias. Mucho gusto, mío. Yo le confieso que... pensé que usted no me lo iba a hacer porque... pues porque usted estaba furioso por lo de Katy y con toda la razón, ¿no? No, no, Alejo, mira... que nos quede muy claro que en este trabajo lo mejor que podemos hacer es separar lo profesional de lo personal. Es la mejor manera de entendernos. Yo creo que me entiendes. Sí, señor, claro, sí. De todas formas, yo... pues quiero darle las gracias y que le quede claro que yo en ningún momento no quise ir a Katy, don Fernando. No, no te preocupes. Yo espero que también ella lo entienda en algún momento. Ojalá. Fernando, tienes una llamada del presidente del canal y es urgente. Mira, es todo lo necesario para adelantarle un mes de sueldo a Alejo. Después hablamos. Después te explico. Gracias. Perfecto, Alejo. Entonces, me firmas un recibito, por favor, y yo te adelanto todo lo que necesites. Sí, gracias. ¿Sí te parece? Bueno. Santiago, ¿a qué debo el honor? ¿Cómo? No entiendo. Una reunión para hablar sobre el programa, si el programa va muy bien. Ah, hay un inversionista interesado. Muy bien. Una reunión mañana con... Perdóname, Guillermino... Guillermino Flores. No, no lo conozco. No, nunca lo había oído mencionar. Sí, ¿será bueno eso de invertir en esos programas de televisión? Nosotros no sabemos nada de eso. Es que no lo estoy haciendo para invertir. No lo estoy haciendo para ganar nada. Lo estoy haciendo para que Alejandro pierda. Para que se le acaben sus 15 minutos de aframa para eso. Ay, pues si quiere acabar con su hermano, ¿por qué no lo intenta de otra forma? Por una sencilla razón. Porque cualquier otra forma sería una satisfacción momentánea. Yo lo quiero ver destruirse. Acabarlo segundo a segundo, minuto a minuto. Ver cómo poco a poco se hace pedazos. Eso es lo que quiero. Ay, perdóname la pregunta, pero... ¿Usted pa' qué daba mi nombre? Porque si les doy el mío, los pongo en alerta. Piensa lo que hay en la, por favor. Yo lo que quiero es que esto sea un golpe certero. Alejandro no tenga ni un solo segundo para pensar las cosas. Eso es lo que quiero. Ay, tú eres el chef del programa de televisión de Por la Mañana, ¿cierto? Sí. Ay, yo te lo dije. Y se ve más linda en persona que en televisión. Gracias. Ay, se ve divino. ¿Y ella es tu novia? Ella es mi novia, la que adoro. Bueno, gracias. Bueno, chao. Chao. Don Fernando me adelantó el mes completo. Vamos a poder recuperar su restaurante. ¿Mi restaurante o nuestro restaurante? Bueno, nuestro. ¿Y su papá? Mi papá está vendiendo la camioneta. Dijo que más tarde nos encontrábamos. Quiero vender mi camioneta y me recomendaron este sitio. Ni más ni menos, señor. Ha llegado usted al sitio preciso. ¿Cuál es su camioneta? La rojita que está aquí estacionada. Pero está bastante traqueadita, ¿no? No, pues, ¿qué le digo yo? No, ni tanto. Yo he sido el único dueño. Bueno, en ese caso le voy a explicar los pasos a seguir para que se haga usted a un carro nuevo. No, 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 no. Yo necesito el dinero contante y sonante. Lo vendo por necesidad, no porque me quiera deshacer de ella. La tengo hace 20 años y de verdad que me ha salido muy buena. Ya entiendo. En ese caso, entonces... Chumacero. Señor. Hágame un favor. Necesito que me le haga un peritaje ya a esta camioneta. Sí, señor. Esperamos un momento, ¿no? Sí, gracias. Amor. Ah. ¿Tú estás seguro de querer tocar? Porque podemos aplazar la grabación para otro día. Ay, perder esta oportunidad, ¿no? Sí, pero en tus manos... Están bien, están mucho mejor. ¿Tú estás seguro? Sí, seguro. Claudia, Daniel, ¿cómo están? Osvaldo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, qué pena, Daniel, discúlpeme, si me olvidó lo de su accidente. No, tranquilo, ya estoy mucho mejor. Pero me parece que es más grave de lo que se ve, ¿no? No, no, en realidad solo es cuando me apretan la mano, pero para tocar el piano está bien, así. Bueno, en ese caso, entonces, manos a la obra. Muy bien. Listo. No, disculpa, Daniel, me voy a llevar a Claudia al máster para darle unas indicaciones técnicas. Perfecto. ¿Por qué no me eres sincera, Claudia, me dices, ¿tú cómo ves a Daniel? Pues, él dice que está bien, que se siente bien para tocar, pero yo la verdad no sé. Mira, yo no quiero pecar por intransigente, pero ¿no te parece mejor que lo hiciera alguien que esté bien? Mira, Osvaldo, eso es lo peor que le podíamos hacer en este momento. Yo te voy a pedir un favor. ¿Por qué no ensayamos y lo vimos? Y después decidimos objetivamente si lo puede hacer o no. Es que decirle no, ya, es como romperle el corazón. Perdón. Buenas, buenas. Susana. Buenas. ¿Cómo le fue en la fiscalía? Me fue muy bien, todo el tiempo estuve pensando en usted. Y por fidelidad con mi nuevo jefe, pues no dije nada acerca de los Browns, y eso es lo que quiere saber. Claro que la teniente me dijo que los iba a hundir fuera como fuera, y que si encontraban una pista, a mí me iban a acusar de cómplice. ¿Y eso le preocupa a usted? ¿Cómo no me va a preocupar tener mi vida en manos de terceros, Luis? Pues mientras esté conmigo no le va a pasar absolutamente nada. Téngalo por seguro. Bueno, pues yo confío en usted. Pero es que hay una pregunta que todavía no he logrado responderme. ¿Usted qué es lo que piensa hacer con los Browns? No sé cómo es que hacen sus jugadas chuecas, pero lo lograron. Lograron entorpecer mi investigación. ¿Nosotros? No se haga, Brown, que yo sé perfectamente que usted es el autor intelectual de todo lo que está pasando. Lo que no sé es qué hizo para que Susana Marulanda no declarara. ¿Qué hizo? La amenazó, ¿cierto? No, 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 teniente. Yo no he amenazado a nadie. Yo he estado aquí todo el tiempo y usted lo sabe. ¿Eso quiere decir que Susana no identificó en mi contra? Felicitaciones. No dijo ni una palabra. ¿Entonces nos va a dejar en libertad? Ajá. No hagan fiesta. Sí, pueden quedar en libertad, pero pagando una fianza de 30 millones de pesos por cada uno, claro. Puerta. Puerta. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Ya, ya me pasa. Me tiene hasta aquí con su pinche viejecita. Usted no tiene ningún derecho a hacerme esas preguntas y mucho menos saber acerca de mis planes. Y no se lo estoy diciendo por hacerla sentir mal, sino porque no quiero que se involucre, como ya se pudo haber dado cuenta en la fiscalía, ¿cierto? Bueno, ahí sí puede tener razón, porque qué fatiga que lo estén a uno interrogando como si uno fuera un delincuente. Exactamente. Es por eso que quiero que nos concentremos única y exclusivamente en el remate del restaurante Sabate. ¿Remate? ¿No lo sabía? No. Hoy a las dos de la tarde el Banco Sudamérica remate del restaurante Sabate. O sea que el idiota del George Brown logró hacerse embargar por el banco. No, es un genio. A mí la verdad es que me tiene sin cuidado que haya pasado. Lo que me interesa es hacerme de ese restaurante. Quiero entrar en la alta suciedad con el pie derecho, pisando fuerte. Pero para eso se necesita mucho, mucho dinero. Y yo se lo he dicho una y mil veces y se lo vuelvo a repetir. Que por el dinero no hay problema. Dinero es lo que sobra, Susana. Ay, no se sabe cómo me gusta oír esa frase. Es más, es mi frase preferida. Sí, sí, sí. Yo lo que necesito es comprar todas las cositas que nos hagan falta para que su jefe, es el yo, sea todo un rey de la alta sociedad. Quiero entrar y que la gente me mire con respeto, con temor. Susana, consígame un taxi. ¿Yo? Sí, usted. ¿Acaso no trabaja para mí? Señor, para recordarle lo de la misión que usted me dijo anoche. Sí, qué, hermano. Mire, ahora que tengo dinero necesito seguridad. Sí, claro. Para eso me tiene a mí. Sí, pero usted lo veo tan desarmado como yo lo estoy. ¿Se me entiende unos juguetitos de protección personal? ¿Armas? Al buen entendedor, pocas palabras. ¿Y yo de dónde voy a sacar armas y no conozco a nadie aquí? Mire. Con esto puede conseguir lo que sea donde quiera. ¿Se las traigo aquí al hotel o qué? Llévelas directamente al remate del restaurante. Ya está listo el taxi, Kete. Bueno, ¿quedamos en eso? Sí, señor. Gracias. Alejo, ¿usted sí cree que con lo que alcanzamos a reunir podamos recuperar casa Sabati? No, es que no es que lo creas, estoy completamente seguro, Andrea. Usted no está mal solo por eso, ¿cierto? No. ¿Está pensando en Luis? Lo que pasa es que anoche pasó algo que no le he contado, Alejo. ¿Con Luis? Pues no precisamente con Luis, pero sí tiene que ver con él. Andrea, cuénteme, por favor, ¿sí? Lo que pasa es que Luis estuvo en la casa de Katy anoche y él le habló de que estaba muy dolido y con mucho resentimiento. Bueno, sí, pero eso no es nada nuevo. Lo nuevo es que nos advirtió que nos teníamos que cuidar. ¿Cuidarnos de quién? ¿De él? Sí, de él. Katy me dijo que hasta ella misma le había dado miedo y que él dijo y que él dijo que nosotros íbamos a tener que pagar por la traición y por todo lo que le habíamos hecho. Y no me diga que esté tranquila, Alejo, porque usted sabe y ya le ha demostrado que él es capaz de hacernos daño. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Rafael. ¿En qué les puedo colaborar? Estamos buscando un carro, Rafael. Claro, tenemos carritos de dos puertas, cómodos y económicos. También tenemos usados, pero están como nuevos. Póngame atención porque no repito, no queremos nada económico ni usado. Estamos buscando el mejor carro y tal parece que aquí no lo hay. Vamos. No, señorita, discúlpeme, después de un momentico los atienden. Nubia, por favor. Lección número uno, Luis. Trate a la gente como una basura y lo tratarán como un rey. ¿Qué? ¿Cómo vio la camioneta? Pues, muy regular, la verdad. La caja está mala y usted sabe que para un comprador eso ya es un gasto extra. La suspensión, mal. Los amortiguadores, estallados. Las llantas están abolladas y la tapicería está totalmente raída. Bueno, está bien, está bien. Entonces, ¿cuánto me puede dar por ella? Bueno, don Paco, sinceramente yo quiero ser su amigo y le voy a decir, voy a hacer un esfuerzo bien grande con usted y le voy a dar siete millones de pesos por esa camioneta porque yo no quiero que se me vaya a ir pensando en que no lo consentí. Yo sé que no tiene mucho valor comercial pero tiene un valor sentimental muy fuerte. Lo tengo hace muchos años. Con ella me fui del pueblo y cometí el peor error de mi vida. Imagínese, me sostuve con ella mucho tiempo trabajando como una mula y para quedar solo solitario otra vez. Entonces, don Paco, ¿cerramos negocio? Bueno, sí, sí. Pues no es mucho pero necesito ese dinero de verdad. Ha tomado usted una muy buena decisión. ¿Trato hecho? Es un vehículo que tiene alta tecnología, tiene 3.500 centímetros cúbicos, 287 caballos de fuerza, es un vehículo que tiene excelente sistema de frenado, tiene frenos Brembo que son los utilizados en carros de carreras. A ver, muñeca, yo no necesito que frene este carro, necesito que vuele. Además, tengo un remate que me tengo que ir y ya. Por lo tanto, quiero saber el precio sin tantos rodeos. El precio depende, obviamente, de los accesorios que tenga el vehículo. ¿Sabe qué? Olvídalo. Olvídalo, pero si está buenísimo. Olvídalo el precio, me lo llevo puesto, lo quiero con todos los accesorios. Perfecto. Ya te lo hago. Paco. ¿Qué? Nada. Mire, Susana. Ajá. Dejo firmado este cheque y usted se tiene que encargar de todo, de las placas, de los papeles. Todo lo quiero listo para hoy. Sí, sí. Con mucho gusto. Entonces. Don Paco, sus siete millones de pesos. Ha sido un verdadero placer hacer negocios con usted. Ojalá no sea tan fácil venderla. A ver si puedo venir a recuperarla en unos dos meses cuando consigan la plata. Don Paco, si es lo que usted quiere, ojalá se le cumpla. Oye, que esté muy bien. Ey, señor. Buenas, ¿en qué puedo servirle, dígame? Esta camioneta. ¿Está a la venta? ¿Esta camioneta? Claro que sí, señor, está a la venta. Bueno, ¿cuánto cuesta? Pues déjeme decirle, es un clásico, último... Mire, usted le dé el... Yo lo que quiero saber es el precio. Pues sinceramente le digo que hoy me cogió de buen genio y por tanto... ¿Cuánto cuesta? El precio que le tenemos en este momento es de 12 millones de pesos. Porque sinceramente... la compro. Mira, en este momento estoy comprando un carro de este lado. Hágame los papeles y me los lleva para allá. ¿De acuerdo? Con mucho gusto, caballero. Como usted diga. ¿Le gusta? Me parece la chatarra más fea que he visto en mi vida. ¿Por qué? Pues esa chatarra es mía. ¿Para qué se compró eso si tiene este deportivo tan divino? Ay, no me diga que se arrepintió, por favor, por favor. No, Susana, me llevo los dos carros. Gracias, Dios mío. Esa chatarra, así como usted le dice, para mí vale mucho más que el deportivo que acabamos de comprar. Cosa que usted evidentemente no entendería, ¿verdad? Ay, no, no entiendo. Me voy a mi deportivo. Bueno, vamos a hacer un primer ensayo. El ingeniero me dice que todavía no vamos a grabar, ¿no? ¿Están preparados? Sí, yo estoy lista. Sí, preparados, sí. ¿Qué? Buen amor, mucha suerte. Tranquila, venga. Cinco, cuatro, tres, dos, dos, y me ilusiono, pero eres mi amigo, solo, pienso solo en vos y sos mi amigo, solo, te amo en silencio, escondida en tu abrigo, solo, ser, acepto que esa es mi vida y acepto ser tu amiga. Bueno, ya quedó resuelto el problema del transporte. Ajá. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso para que todo el mundo caiga en mis pies, señorita asesora de imagen? En su caso, pasos, comenzando por no andar tan deprisa, que eso no es de gente bien. Bueno, lo que sé, el punto es que tengo que estar en hora y media en el remate y para ese momento tengo que ser otro. ¿Una hora y media? Hora y media. Hola, hola. Doctora, ¿cómo le va? Muy bien, veo que están muy animados con el remate, ¿no? Sí. Pues con muchas ganas de volver a recuperar gracias a Barty. Pues les deseo mucha suerte, por ahí en una hora y media empezamos. Bueno, ¿y cuál es el procedimiento? Al iniciar la subasta, la persona encargada ofrece un precio base del inmueble y bueno, las personas interesadas, entre ellas ustedes, hacen sus propuestas, al final de la jornada, pues la mejor propuesta es la que gana. De verdad, espero que sea la de ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos adentro, entonces. Permiso. Ojalá no ocurra ningún imprevisto a última hora. Seguro que no. 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 Gracias por ver el video.